hola con todos deseo compartir con ustedes una porción de las escrituras que se encuentra en hechos capítulo 5 versículo 29 que dice así es necesario obedecer a dios antes que a los hombres respondieron pedro y los demás apóstoles a esta reflexión le he puesto por título desobediencia excepcional es necesario obedecer a dios antes que a los hombres que alucinante declaración si tomamos en cuenta que esta desobediencia en este contexto en particular fue exigida por dios para eso debemos ver un contraste muy importante por un lado los gobernantes religiosos les prohibieron a los apóstoles que enseñen el evangelio al pueblo y los metieron presos a pedro y a juan por otro lado un ángel del señor libera a pedro y a juan de la cárcel y les ordena vayan y enseñen el evangelio al pueblo un ángel del señor es decir un mensajero de dios les pide que hagan lo contrario a lo que las autoridades religiosas les habían pedido que hicieran esto es claramente una exigencia de dios es decir no obedezcan estas autoridades obedezcan me a mí vayan y sigan predicando el evangelio es por eso que pedro declara como portavoz de los apóstoles es necesario obedecer a dios antes que a los hombres y los demás apóstoles dijeron amén y es por eso que señalo que la desobediencia a estas autoridades y en este contexto en particular fue exigida por dios una desobediencia excepcional y fue exigida por dios porque el señorío de cristo estaba en juego dios lo hizo señor a jesús como lo declara hechos capítulo 2 versículo 36 y predicar el evangelio no sólo significa proclamar las buenas nuevas de salvación sino que implica proclamar el señorío de cristo por encima de cualquier autoridad humana y pasajera es por eso que los apóstoles no podían obedecer una prohibición de tal magnitud ninguna autoridad humana y pasajera nos debería prohibir predicar el evangelio esto sería como pedirnos que negáramos a nuestro señor o que renunciáramos a nuestra fe pensemos en nuestra actualidad no tenemos ninguna prohibición que atente contra el señorío de cristo nadie nos ha prohibido predicar el evangelio de cristo nadie nos ha prohibido que dejemos de declarar a jesús como nuestro señor estos son los asuntos primarios para tomar en cuenta a la hora de pensar en desobedecer de manera excepcional a las autoridades civiles es por eso es por eso que no deberíamos promover que nadie que ningún que ninguno ninguna persona que se llama cristiano que levanta la bandera del cristianismo debería promover bajo ningún punto de vista por ahora que está prohibido por las autoridades el juntarnos en los templos debemos entender que hemos dejado de juntarnos en los templos por un bien común determinado por los gobernantes establecidos por dios como lo señala romanos 13 1 y ese bien común es que los contagios y las muertes por el kobe 19 al fin cesen y como creyentes como creyentes debemos 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 apoyar ese bien común es un peligro que alguien nos quiera mover a desobedecer a las autoridades en este contexto y si alguien lo hace lo que está haciendo es ponernos en contra de cristo porque finalmente terminaríamos por desobedecer a cristo porque en ninguna parte en ninguna parte de las escrituras se nos dice que tengamos que desobedecer a las autoridades porque por el momento no podemos juntarnos en los templos por lo tanto según este pasaje de hecho 5 29 y su contexto si cualquier autoridad humana sean civiles o religiosas nos prohibieran predicar el evangelio de jesucristo algo que estaría netamente fuera de su jurisdicción nosotros tendríamos la exigencia de parte de dios de responderles es una divina necesidad obedecer a dios antes que a ustedes sigamos predicando el evangelio de jesucristo proclamando las buenas nuevas de salvación y también el señorío de nuestro jesucristo de nuestro señor jesucristo sigamos proclamando que él es el señor de nuestras vidas que él es el señor de la iglesia que él es el señor de nuestras familias que él es el señor también de nuestras decisiones sigamos compartiendo el evangelio por ejemplo compartiendo víveres con los que no tienen compartiendo medicina con los que están enfermos compartiendo implementos de prevención contra el covid con personas que no tienen recursos para adquirirlos predicar el evangelio queridos hermanos es una divina es una divina necesidad y es una divina necesidad porque predicar el evangelio se encuentra en el centro del corazón de nuestro padre sigamos predicando el evangelio para que más personas se reconcilien con nuestro padre puedan tener puedan disfrutar de una relación con él aquí y por toda la eternidad que la gracia de nuestro dios por medio de jesucristo le siga acompañando y sorprendiendo nos vemos hasta otra oportunidad y 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 Gracias.